Ella quiere más, yo te doy pa' Muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa'ya Ella quiere que nada suda Ella quiere un chita Voy a darle un chita Te sienta un chita Y de nuevo un chita Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo trabajar arriba Conmigo todo es como amigo que tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Ella quiere un chita Voy a darle un chita Pa' que sienta un chita Y de nuevo un chita Ella quiere un chita Voy a darle un chita Pa' que sienta un chita Y de nuevo un chita I'm a ser en el chita Nema' se, en el chita Un chita Empey Y de nuevo un chita No voy a la suja Pero no me voy es Y de nuevo un chita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!